¡Añunos, soy Yoroboom! Hola a todos mis queridos amigos amantes del K-Po. En el video de hoy exploraremos el increíble mundo del sabor del K-Po a través del famoso Match de Corea. Prepárense para vivir una experiencia sensorial única mientras descubrimos los deliciosos sabores que forman parte de esta vibrante cultura. Así que, puente cómodo que vamos a empezar. El K-Po o música popular coreana es conocida por su diversidad de géneros y estilos musicales. Que a menudo incorporan elementos de la música pop, hip hop, electrónica y right in the blues. En cuanto a su sabor, se podría decir que el K-Po es como una mezcla de sabores dulces y picantes. Por un lado, las melodías pegajosas y ritmos vibrantes de las canciones de K-Po que tienen un sabor dulce y adictivo que hace que sea difícil de resistirse a bailar y cantar junto a ellas. Además, las letras enérgicas y optimistas dan un mensaje positivo y motivador que eleva el ánimo y alegría al día de cualquiera de las personas que escuche estas melodías. Por otro lado, el K-Po también tiene un sabor picante y atrevido gracias a la incorporación de elementos de la música urbana y la moda barbandista que desafían las normas establecidas. Los artistas de K-Po suelen mostrar una actitud confiada y carismática en el escenario, lo que añade un toque de picante y emoción a su música y sus actuaciones. El sabor de K-Po es como una mezcla perfecta entre lo tradicional y lo moderno, lo dulce y lo picante, lo suave y lo intenso. El sabor de K-Po es único, inconfundible y totalmente adictivo. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final del video y espero que hayas podido disfrutar y aprender sobre el Max Coreano. No olvides suscribirte para más videos interesantes sobre la cultura coreana. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Añáigase yo.